No te pases de la raya mamita, no soy nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita, pero no soy lo que tú necesitas No te pases de la raya mamita, no soy nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita, pero no soy lo que tú necesitas No te pases de la raya porque tu core está ya Mejor quédate sol y si no sabes ensayas No quiero nada de eso ya yo tiré la toalla Yo solo quiero verte en ese bikini en May Y le damos taca, 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 hasta las tres Después de ti tú sabes que yo tengo tres Le damos taca, 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 hasta las tres Tú sabes que después no te voy a volver No te pases de la raya, sentimiento no Nos vemos, estamos fire Solo tú estalla, 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 estalla No te pases de la raya, mamita No sé nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita Pero no soy lo que tú necesitas No te pases de la raya, mamita No sé nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita Pero no soy lo que tú necesitas Y yo, mami dime dónde estás Que yo te paso a buscar Dime ahora y el lugar Y le damos taca, 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 hasta las tres Después de ti tú sabes que yo tengo tres Le damos taca, 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 hasta las tres Tú sabes que después no te voy a volver No te pases de la raya, mamita No sé nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita Pero no soy lo que tú necesitas No te pases de la raya, mamita No sé nada de lo que tú necesitas Sé que tienes una linda cinturita Pero no soy lo que tú necesitas Javi, el nene, castillo latino Tú sabes quién soy Fatsandy 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 Gracias por ver el video.